Bueno, en presencia del licenciado Jesús de la Rosa, empresario de motopréstamo, también abogado, y en Rancho Alto Verde, también estamos acá en la Asociación de Ranchos y Villas Turísticas Región Este. Jesús, buen día, hermano. Buenos días, Bejamín, buenos días a todos tus televidentes que cada día te siguen con la noticia importante que tú le llevas. Sí, Alto Verde, en el Alto de la Paloma, eso es en la comunidad de Santana y toda esa zona y para toda la provincia de Santa Gracia. Sí, estamos cerquitica, ahí en Santana, Los Mangos, como tú dijiste, en el Alto de la Paloma, ahí tenemos Rancho Alto Verde con toda la comodidad, siempre dispuesto a recibirlo y que la pasen súper bien. Está diseñado para que la gente la pase bien y se sienta como cuerpo de rey. El Rancho empezó con una piscina, ya hay dos, creo que hay área de cabaña, hay una loma alta que siempre está. Sí, nosotros contamos con seis piscinas, tres piscinas para adultos y tres piscinas para niños. Es decir, que tenemos una piscina que le gusta bastante a la gente en el Alto, en la pirámide, donde le dicen la bautizada del pueblo con la piscina del cielo. La gente la disfruta, ve la cordillera con una vista 360 y donde puede disfrutar de la naturaleza. Sí, tenemos capacidad de alojamiento para unas 60 personas de alojamiento. Es decir, que tenemos habitaciones familiares, de pareja, múltiples. Es decir, que tenemos diferentes opciones, al gusto de lo que la gente quiere. Si alguien quiere duplicarse para una actividad cristiana, social, algún teléfono, es para reservación. Perfecto, nos pueden buscar en todas las redes sociales. En todas las redes sociales está Rancho Alto Verde, estamos en el teléfono también 809-696-3472. Ahí estamos prestos siempre para servirle directamente. Aparte de los medios de comunicación, tenemos un panel de YouTube, le dicen a la gente que está en España, Estados Unidos, los dominicanos ausentes cuando vengan acá. O que no se pueden perder cuando vienen aquí a República Dominicana, principalmente a la provincia de la Altagracia, igual, Punta Cana, de visitar Rancho Alto Verde, un lugar diseñado para pasarla bien y compenetrado con la naturaleza. Licenciado Jesús de la Rosa, en la parte final, vemos que ustedes, todos los dueños de Rancho, no sé cuánto componen, hay una asociación de Rancho y Villa turística. Háblenos de esto, la parte final. Sí, mira, nosotros estamos unidos, tenemos una asociación que nos afilia a todos los dueños de Rancho, de Villa, de la región este. Es decir, ya tenemos miembros que pertenecen, que son de la provincia del Seibo, Miche, Alto Mayor, San Pedro de Macorís, hasta ahí a gente de Monteplata, que también quieren pertenecer y están en el proceso de afiliación en la asociación. Entonces, trabajamos unidos para brindar un mejor servicio y que la población reciba un servicio de calidad. Muchas gracias, licenciado. ¿Con cuánto? Gracias, tío. ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? Sí, bastante. Y quedo creciendo más. Por eso es importante, porque eso es lugar de pasamiento, de la familia, de compartir, de la gente relajarse, ya que no tenemos ríos con calidades de agua. Ya tenemos agua climatizada con todas las calidades que requiere la salud. Sí, gracias a Jesús de la Rosa. ¿El presidente es Heriberto? Heriberto Santana, el presidente de la asociación. Perfecto. Importante la declaración de Jesús de la Rosa. Estamos en la feria aquí. Sí, en la feria de la Rosa. Estamos participando para que vengan por el stand de la asociación. Ahí van a conseguir todas las informaciones de todos los ranchos, de todos. Ok. Importante la declaración del licenciado Jesús de la Rosa. Empresario, también dueño del rancho Alto Verde, en Santana, para toda la provincia de la Altagracia y el mundo. ¿Verdad, Jesús? Perfecto. Eso es así. Para el momento, la gente que está en YouTube, Facebook, los canales de televisión, más noticias con Benjamín. Gracias por preferirnos. Que se suscriban, ¿verdad, Jesús? Claro, que nos sigan ahí. Y apoyan. Claro, claro.